Para nadie es un secreto que el mundo de la tecnología y las redes sociales ha revolucionado la vida de sus usuarios. Es precisamente lo ocurrido con Doña Asunción Baez, una anciana que entendió que nunca es tarde para aprender y adaptarse a los nuevos tiempos. Por eso a sus 95 años su principal hobby es mantenerse actualizada revisando su Facebook o comunicada con familiares a través del Whatsapp. Me gusta todo lo que es. Siempre he sido así. Antes no se usaba nada de eso, tú lo sabes. Pero yo siempre me rodaba, bailaba, palo y cosas antes. Todavía no lo entiendo bien, pero me gustaba. Yo le dije a mi hija, yo quiero una tableta. Me dijo, no, una tableta no, quiero un celular primero. Me lo trajo. Yo no entiendo esto, déjame ver. Y le dije, oh mamá, pero tú sabes más que yo. Recientemente para su cumpleaños, sus hijos le obsequiaron una computadora y este celular, del cual no se despega ni un instante, deleitándose viendo las fotos de nietos y bisnietos que no viven en República Dominicana. A mí no me es difícil, yo lo busco y lo encuentro. Para mí no. Buscar mis fotos, ver todas mis fotos de mis nietos, mis bisnietos, yo la busco. La ven, me muero en la risa yo misma. Muchachito, mira que hay una que me nació ahora, que me baila, me ponen un video y se pone a bailar. Precisamente sus nietos han sido los principales instructores para su fácil desenvolvimiento con estos aparatos. Están maravillados con la agilidad que tiene Doña Sion para aprender. Llamo a mi nieto, venga, dígame, ¿y aquí cómo van? De una vez me lo aprendo. Llamo a su nieto para que le enseñen. Me dice, me enseñen, me diga, ven, abuelo, espérense, déjalo tú, ven tú, y llamo a los otros. Cuando el iPad, cuando salió, ella pidió una de una vez, tuve yo que enseñarla, y lo más importante de todo es que ella aprende de una vez. Así es con su celular, con la computadora la estamos enseñando ahí, la estamos manejando poquito a poquito, y me había dado cuenta que ella es ágil, tiene conocimiento sobre la letra y eso, y eso es lo importante. Su actitud alegre y buen ánimo contagia a todos, y mantiene felices a sus hijos, quienes ven con agrado que ésta haya entretenimiento en estas cosas. Ha sido un ejemplo para todas nosotras. ¿Por qué? Bueno, porque tú sabes que antes no se usaba tantas cosas, y ahora mismo, como ella está, uno se queda sorprendido. Yo misma no sé hacer todo lo que ella hace. Mis hijas me relajan. En ella, es la que le da ánimo a uno, a nosotras, a todas. Así es ella, siempre ha sido así. Todas siempre han sido alegres, siempre te llaman y te buscan, mira tu regalito, mira lo que te traje, mi niña. Siempre, con todos los niños, ella es así. No se olvida ninguno de sus compañeros, de sus niños, tiene todas sus fotos, de todos sus niños, de sus cuartos. Un amor. Asunción tuvo ocho hijos, los cuales le han dado 27 nietos, 50 bisnietos y tres tataranietos. Y aunque su compañero de vida murió hace una década, y durante años vivió en Estados Unidos, ya quiso establecerse en el país y disfrutar de su familia hasta el final de sus días. Ya no quiero viajar, para nada, para qué, porque ya estoy cansada y está bailando, está bien. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Cuál es su mayor deseo? No, aquí andan, me invitan a cualquier cumpleaños, ya está doñación. Manny, llegué yo. Llena de vida, entusiasta, cariñosa, pero sobre todo actualizada y siempre dispuesta a aprender, se mantiene doña Asunción Neris de Baez a sus 95 años, pero sobre todo tiene la clara misión de alegrar la vida de todo el que le rodee mientras vida tenga. Dios es el que sabe, cuando es que es mi partida, porque no es que no me voy a morir, pero Dios sabe, como lo aflijo, yo tengo también que ponerlo contento a ellos, no lo creen.